Bueno, me gustaría agradecer en primer lugar a Don Mario y a las empresas patrocinantes por la invitación para participar en esta oportunidad en la jornada esta de Villa María que es la primera vez que se realiza. Y bueno, lo que estuvimos preparando para compartir con ustedes algunas experiencias en lo que hace a rotaciones y la combinación con nutrición de cultivos como herramientas para levantar los pisos de producción. La presentación está armada empezando con algunas cuestiones teóricas asociadas a lo que es rotación de cultivos y nutrición y después en la segunda parte de la presentación voy a compartir con ustedes algunos resultados que hemos generado en el sudeste de Córdoba con Ocandú, con secuencias en donde hemos ido intensificando la rotación y combinándola con nutrición para compartir con ustedes algunos de los resultados que hemos logrado y van a ver que hay mucha complementariedad con la presentación anterior de Rodolfo Gil. En primer lugar, me gustaría comenzar hablando del tema sustentabilidad que es algo que se mencionó mucho en la presentación anterior y que generalmente uno cuando habla de sustentabilidad tiende a mirar o a relacionarlo inmediatamente con una cuestión ambiental y es claro y quedó creo que muy claro que debemos mantener la calidad de los suelos, mitigar externalidades, preservar hábitat, que fue un poco el mensaje de la presentación anterior, pero claramente los productores y las empresas agropecuarias tienen que pensar en la sustentabilidad económica porque necesariamente para la empresa esto debe ser un negocio, por lo tanto esto debe proporcionar ingresos adecuados al productor y también en los últimos años se ha incorporado una tercera componente que es la sustentabilidad social y cómo a través de la producción, a través de los productores y técnicos podemos generar beneficios en las comunidades donde se está operando, no solamente lo que es la provisión de alimentos en cantidad y calidad, sino todo lo que es la promoción de empleo y todo lo que es la contribución a programas de desarrollo social. Y quizás esta última área es la que menos se ha trabajado, se ha desarrollado, pero evidentemente el equilibrio de esas tres patas o de esos tres pilares y como ven ahí en el centro, en la intersección de esos tres círculos, es lo que deberíamos considerar como la sustentabilidad, es decir, con una componente ambiental, una componente económica y una componente social. También se habla mucho del paradigma de las cuatro E o el nuevo paradigma que básicamente responde a las palabras en inglés que traducidas al español son economía, ética, ecología y últimamente energía, que es otra manera de ver lo mismo que mencionamos en la diapositiva anterior, es decir, pensar en la sustentabilidad desde el punto de vista económico, en la sustentabilidad económica, en la sustentabilidad ética, social o moral, pensar en la ecología o en la sustentabilidad ambiental. Y en los últimos años se ha agregado una cuarta componente que es la energía. Rodolfo en su presentación lo mencionaba como eficiencia en el uso de la energía, es decir, cuántos megajoules llega en un cultivo y en qué eficiencia estamos transformando esa energía que llega al cultivo. Y evidentemente se agrega esta cuarta componente en donde para que un sistema de producción sea sustentable debemos cumplir con este paradigma o este nuevo paradigma de las cuatro E. Muchas veces cuando uno habla de sustentabilidad parecería que esto es una moda, parecería que es una cuestión de que uno habla y habla y escucha y hasta uno a veces también piensa y considera que debe trabajar con sistemas sustentables y a veces a uno le cuesta ver dónde está el negocio de trabajar en un sistema de producción sustentable o generar producción, producir grano de manera sustentable. Algunos de los beneficios los mencionó Rodolfo en su presentación, necesariamente debemos preservar los recursos involucrados en el proceso de producción, pero también quería compartir con ustedes algunas iniciativas que se están desarrollando no solo a nivel global sino también a nivel local como son compañías de insumos, asociaciones de productores, organizaciones no gubernamentales trabajando en sustentabilidad. En este caso esta es una iniciativa americana que se llama Field to Market o del campo al mercado sería la traducción literal, en donde como pueden ver hay muchas empresas con las que ustedes estarán familiarizados como pueden ser por ejemplo John Deere, Cargill, Bunge, empresas de insumos, Singenta, empresas alimentarias como pueden ser Kellogg's, como pueden ser Lando Lakes, empresas que directamente están en el proceso de producción de alimentos, organizaciones ONG ambientales como puede ser WWF, The Nature Conservancy, fíjense que también hay asociaciones de productores y fíjense también el primero que está acá en la lista que es Walmart, que es la empresa que a nivel de venta a consumidores es la número uno a nivel global. Entonces esto es una iniciativa que se ha desarrollado entre muchas empresas, instituciones, asociaciones que están trabajando en sustentabilidad en donde podemos discutir la forma en la que están trabajando, podemos discutir la metodología, pero evidentemente si estas empresas están trabajando en sustentabilidad es de esperar que empiecen a pedir a productores y a técnicos que se empiece a trabajar de manera sustentable. Otra de las iniciativas, y acá solamente les estoy mostrando dos, pero hay muchas más, es una que se llama SAI Platform, SAI es Sustainable Agriculture Initiative, o iniciativa de agricultura sustentable, y acá lo que hicieron fueron las empresas de alimentos las que se reunieron y están trabajando en sustentabilidad, y como ven, seguramente hay más de una empresa o varias empresas que son potenciales compradores o compradores de los productos que ustedes producen, de los granos que ustedes producen, de la leche que ustedes producen, de la carne que ustedes producen. Entonces, si estas empresas están trabajando en sustentabilidad, es de esperar que no mucho tiempo, o en el corto plazo, o en el mediano plazo, empiecen a demandar productos producidos de manera sustentable. Después podemos discutir cuál es el criterio para definir que un producto fue producido de manera sustentable, cuáles son los indicadores, cuáles son las herramientas, etcétera, etcétera. Pero claramente, si estas empresas lo están haciendo, necesariamente van a empezar a demandar que la producción se haga de manera sustentable. Entonces, creo que esta es una componente que pocas veces miramos, porque uno siempre habla de sistemas de producción sustentable, de que hay que trabajar en sustentabilidad, etcétera, etcétera. Y tenemos que empezar a entender que esto está ocurriendo y que necesariamente va a ser el mercado el que nos va a empezar a exigir que nuestros alimentos sean producidos de manera sustentable. Y nosotros, en mi paso por Apresida, hemos tenido oportunidad de discutir mucho dentro del proyecto de agricultura certificada, con el que muchos estarán familiarizados, si va a haber un beneficio, alguna prima o algún beneficio adicional para los productores que estén trabajando de manera sustentable. Y probablemente en una primera etapa haya un plus de precio para ese productor que trabaja de manera sustentable. Pero en la medida que todos lo hagan, ese beneficio va a desaparecer. Y probablemente la sustentabilidad o producir alimentos de manera sustentable va a ser un requisito para permanecer en el mercado. Yo produzco de esta manera, estoy en el mercado. Si no lo hago, estoy fuera del mercado, no va a haber empresa que me compre la producción. Entonces, tenemos que empezar a pensar que esto existe y que en algún momento va a venir y va a haber empresas que lo van a empezar a exigir. Acá, en este listado, simplemente a modo de comentario, hay una empresa que es Unilever. Es una empresa de origen holandés que ha tomado el compromiso para que a nivel global, no recuerdo exactamente si en el año 2015, 2016 o 2017, el 100% de la materia prima que ellos compren para producir los productos que ellos comercializan tiene que ser producido de manera sustentable. Ellos obviamente tienen su propia definición de lo que ellos entienden por materia prima producida de manera sustentable. Y así, cuando una empresa lo haga, otras lo van a hacer hasta que en algún momento lo van a terminar teniendo todas las empresas. Entonces, claramente, y uno de los mensajes de la presentación anterior es que necesariamente tenemos que pensar en sistemas intensificados, en sistemas sustentables, en donde estamos produciendo más por unidad de recurso o insumo involucrado en el tiempo y en el espacio, que no es otra cosa que mejorar la eficiencia en el uso de los recursos que se mencionó en la presentación anterior. Debemos mejorar no sólo cuando hablamos de eficiencia en términos agronómicos, sino también económicos y ambientales, que serían las tres patas de la sustentabilidad. Y también debemos hacerlo con una visión de sistema y no analizando un cultivo de manera individual o de manera puntual. ¿Y cómo logramos esa intensificación productiva sustentable? Evidentemente, tenemos que pensar en la nutrición, tenemos que pensar en la siembra directa, tenemos que pensar en utilizar genética apropiada, tenemos que pensar en la protección del cultivo y tenemos que, quizás, si el ambiente lo permite, pensar en prácticas de manejo como la inclusión de cultivos de cobertura. Cuando trabajamos en sistemas de producción en los que las prácticas interactúan y modifican la eficiencia y efectividad del uso de otras prácticas, básicamente tenemos que tener, como decía anteriormente, una visión de sistema en donde las rotaciones, la genética, el manejo integrado de plaga interactúan entre sí. Podemos también verlo de otra forma, como un conjunto de buenas prácticas que hay que adoptar, en donde la mayoría de ustedes conocen de qué se trata en esas prácticas, son las que hemos venido mencionando en las diapositivas anteriores. No remoción y presencia de cobertura. Rodolfo Gil hizo mucho hincapié en una zona semiárida como esta en el tema de presencia de cobertura permanente y no remoción. Básicamente estamos hablando de siembra directa. Rotación de cultivos con diversidad e intensidad. Nutrición balanceada. Manejo interior de plagas. Manejo eficiente y responsable de agrocrímicos. Monitorio y registro de la información agronómica. En el desarrollo de la presentación yo voy a estar hablando o haciendo mención a lo que es dos de este conjunto de buenas prácticas. No voy a hablar de todas, sino me voy a concentrar en lo que es rotación de cultivos y en lo que es nutrición balanceada. Cuando hablamos de rotación de cultivos, creo que todos sabemos y entendemos lo que es una rotación de cultivos. Hay dos conceptos que tenemos que empezar a manejar, que son el concepto de diversidad de especies que forman parte de esa rotación y el de intensidad o intensificación asociado a lo que hablábamos anteriormente, que básicamente es la cantidad de cultivos por año que vamos a hacer en ese sistema. Yendo por ahí un poquito más atrás, cuando hablamos de rotación, estamos hablando de una secuencia planificada de especies con efecto que uno espera que sea positivo, pero en alguna situación no necesariamente tiene que serlo. Sobre el cultivo siguiente, la idea es alternar las necesidades de maquinaria, mano de obra y ese tipo de cosas. Hay una habilidad diferenciada de absorber nutrientes de acuerdo a los distintos cultivos que incluimos en la rotación y sabemos que hay plagas, malezas, enfermedades que son específicas de cada cultivo, están directamente asociadas a cada cultivo, entonces a medida que rotamos cultivos vamos a tener beneficios asociados a ese tipo de situaciones. Hablamos de diversidad y también Rodolfo se refirió mucho en su presentación a lo que es intensificación y él en la mayor parte de su presentación habló del tema agua. Evidentemente si en siembra directa tenemos cobertura, tenemos una mejora en la infiltración, tenemos más agua almacenada en el suelo, tenemos que usarla, que también fue otro de los mensajes de Rodolfo. Entonces tenemos que poner a trabajar esa agua, ya sea para producir materia seca, para producir forraje o para producir grano. ¿Y cómo se traduce o cómo deberíamos hacer para lograr eso? Tener menos barbechos y tener más cultivos de alto consumo de agua siempre y cuando el ambiente lo permita. La intensidad apropiada sabemos que reduce riesgo porque estamos aprovechando mejor los recursos. La intensidad apropiada, como mostró Rodolfo en algunos ejemplos, va a variar según el clima, el suelo y la latitud. Y como una medida de lo que es una intensidad de rotación apropiada, la vegetación nativa es un indicador apropiado. Recuerden, Rodolfo mencionó el caso de Entre Ríos, donde ustedes tienen una precipitación de 1200, 1400 milímetros y la vegetación nativa es erófita. Evidentemente ahí la vegetación nativa les está indicando que a pesar de que hay una muy buena disponibilidad de agua, hay limitaciones ambientales para lo que es el desarrollo de los cultivos y bueno, estamos usando la vegetación nativa como indicador. Si vamos a lo que es Nea y Noa, sabemos que si estamos en la provincia de Chaco, a medida que nos vamos al este, la altura y el diámetro de los árboles aumenta y evidentemente eso es por una mejor oferta de recursos. Y a medida que nos vamos yendo al oeste y entramos en Santiago del Estero, vemos que el monte va reduciendo su tamaño y ahí también tenemos otro ejemplo de cómo la vegetación nativa nos está dando una idea de cuál es la intensidad apropiada de rotación. Y seguramente ustedes lo habrán visto en más de una oportunidad y ustedes también deben tener su propia información, en donde se comparan secuencias de cultivos rotados versus soja en monocultivo y acá, si bien hay información de muchas estaciones experimentales del INTA, asociaciones de productores, etc., acá les traje información de la experimental del INTA Manfredi, que es lo más cercano a Villa María, en donde acá a partir del año, la campaña 91-92 y hasta la 95-96 se comparó el rendimiento de la soja en monocultivo que corresponde a la barra marrón y en la soja en rotación, que es la barra verde. Bueno, acá está cambiado un poco el color. Y en todos los años la soja rotada rindió más y esa variación de rendimiento fue de 200 a 1.200 kilos. Entonces, evidentemente, en este caso estamos viendo claramente que la rotación de cultivos se tradujo en más rendimiento en el cultivo posterior. Básicamente, esto es lo que tenía para comentarles de lo que hace a rotación de cultivos. La segunda de las buenas prácticas que, como vamos a ver más adelante, tiene mucha interacción con lo que es la rotación, es la nutrición balanceada. Y cuando hablamos de nutrición balanceada o de balance de nutrientes, tenemos que pensar que un balance de nutrientes se compone de las entradas y salidas de nutrientes en un sistema definido en el tiempo y en el espacio. En lo que hace a tiempo, normalmente tomamos un cultivo agrícola, los meses que ocupa un cultivo agrícola. En lo que hace a espacio, normalmente tomamos los 20 primeros centímetros de suelo y acá lo que tienen en este esquema es marcado en azul las entradas de nutrientes al sistema y no está hecho para un nutriente específico, sino a nivel general, variará según hablamos de nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, pero en azul tienen marcadas las entradas de nutrientes al sistema que en general se deben en lo que hace a nitrógeno y fósforo a través de fertilizantes. Puede haber también algo de fijación biológica en el caso particular de nitrógeno. En rojo tienen las salidas de nutrientes del sistema, la principal salida es la cosecha de grano y forrajes o productos animales, pero también sabemos que para algunos nutrientes como nitrógeno puede haber pérdidas en forma gaseosa, puede haber pérdidas por escurrimiento y erosión, pérdidas por lavado. Y hay una porción como tienen ahí que es residuo de plantas y absorción que permanentemente se está reciclando porque cuando nosotros cosechamos, cosechamos el grano, pero estamos dejando el rastrojo, ese rastrojo se descompone y está permanentemente reciclándose en el suelo. Y abajo lo que tenemos en el suelo es la reserva de nutrientes que es la que nos va a proveer los nutrientes para que los cultivos se desarrollen. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para lo que es el manejo de la nutrición de cultivos? Bueno, una de las herramientas que nos ayuda a hacer un buen diagnóstico es el análisis de suelo, también el análisis de planta. Son muy útiles para manejar la fertilidad. Usamos mucho, deberíamos usar el muestreo de suelos como herramienta diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta que cuando usamos muestreo hay que tener algunas precauciones y muchas veces es la fuente de error más importante en el uso del análisis. Tenemos que hacer un diagnóstico basado en información confiable y probada. Eso nos va a permitir definir los nutrientes y las dosis de nutrientes. En lo que hace a manejo de la fertilización, que es la definición de fuente, forma y momento de aplicación, hay algunas recomendaciones en función de los nutrientes y de los cultivos. Y también cuando uno piensa en nutrición, inmediatamente piensa en fertilizantes como la única fuente de aporte de nutrientes. Y en realidad, como vamos a ver más adelante en la presentación, existen otros aportes de nutrientes, sobre todo para nitrógeno, como puede ser la fijación biológica, a través del aporte que genera la consociación entre risobios y raíces con las leguminosas, el aporte que pueden generar cultivos de cobertura de leguminosas, los residuos, etc. También si pensamos, hablamos mucho de buenas prácticas agrícolas, también el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas ha trabajado en lo que es buenas prácticas de nutrientes o las mejores prácticas de manejo de los fertilizantes, en donde acá en el centro de este círculo se habla de lo que mencionamos anteriormente, básicamente lo que es la fuente de nutrientes, la dosis, la forma de aplicación y el momento. Y también las tres componentes o los tres pilares de la sustentabilidad, la componente económica, ecológica y social, como mencionamos al principio de la presentación. Dijimos que para hacer un buen diagnóstico, el muestreo de suelos es una de las herramientas principales, una herramienta que nos provee mucha información. Hay una serie de recomendaciones, no las vamos a mencionar en esta presentación en detalle, pero hay que tener algunas precauciones para que esa muestra que llega al laboratorio realmente sea representativa del lote que estamos muestreando. Y cuando uno empieza a ver a campo situaciones en donde los cultivos están nutridos de manera apropiada versus cultivos que no han recibido fertilizante, se empieza a encontrar con situaciones como esta, a la izquierda un maíz fertilizado con nitrógeno, fósforo y azufre, y a la derecha un testigo sin fertilizar. Y muchas veces uno si tiene todo el lote en la situación de la derecha, no toma conciencia o es difícil darse cuenta de que está frente a una situación de deficiencia nutricional, pero cuando uno tiene una franja de cultivo bien nutrido, inmediatamente se da cuenta que hay una respuesta a la fertilización, que en este caso para situaciones del sudeste de Córdoba, se traduce en 5 o 6 toneladas de maíz versus 10 a 12 toneladas de maíz. Y prácticamente se puede llegar hasta duplicar el rendimiento cuando el cultivo es nutrido de manera apropiada. Lo que vimos hasta acá básicamente es una breve descripción de lo que es el tema de rotación de cultivos, intensidad y diversidad, hablamos un poquito de lo que es nutrición, y en la segunda parte de la presentación quería compartir con ustedes algunas experiencias que hemos realizado desde Ocandú con Grupo Romagnoli, una experiencia en lo que es nutrición de cultivos e intensificación, en donde este ensayo empezó con dos objetivos, que uno de ellos era determinar rendimientos máximos sin limitaciones nutricionales, y el segundo de los objetivos es evaluar deficiencias nutricionales en distintas secuencias de cultivo. Y básicamente, bueno, ese ensayo nos ha generado mucha información, hemos tenido oportunidad de compartir mucha de la información que se generó con estos ensayos, con productores, con técnicos, periódicamente hemos organizado recorridas y reuniones. Y lo que se ve cuando uno empieza a tomar espigas de los distintos tratamientos, que en este caso fueron tratamiento control, otro fertilizado con nitrógeno fósforo, y se fue agregando azufre, potasio, magnesio y micros, y prácticamente ve que hay una relación directa, por lo menos hasta lo que es nitrógeno fósforo y azufre, con el tamaño de la espiga de maíz, y eso está directamente relacionado con el rendimiento como estamos viendo acá. Y aquí en realidad lo que les estoy mostrando es el promedio anual de producción para una secuencia trigo-soja de segunda, maíz-soja de primera, que es la producción total de esos 13 años, dividido por esos 13 años, que me da, como pueden ver ahí, en el caso del tratamiento testigo, casi 5.500 kilos, 7.700 kilos cuando aplico nitrógeno y fósforo, y 8.300 kilos cuando aplico nitrógeno fósforo y azufre. De nuevo, no es el rendimiento de un cultivo, sino es una media ponderada de todos los cultivos realizados en esos 13 años. Pero además en ese ensayo, lo que había eran dos tipos de rotaciones, la rotación que llamábamos estándar, que era para la zona una muy buena rotación, que era trigo-soja de segunda, el primer año, el segundo año maíz, y el tercer año soja de primera, con un índice de rotación de 1.38, esto que significa que tengo 1.38 cultivos al año, es decir, casi 1.4 muy cerca de un cultivo y medio por año, versus una rotación más intensiva, donde fíjense, tengo trigo-maíz de segunda, maíz de primera, trigo-sorgo de segunda, trigo-soja de segunda, y ya a partir de acá prácticamente dos cultivos al año, lo que me da un índice de rotación de 1.85, es decir, casi dos cultivos al año. Lo que vamos a ver, que este tipo de análisis, este tipo de secuencias nos permite analizar, es la diferencia de rendimiento en estos dos maíces asociados a una rotación estándar y una rotación intensificada. Y como pueden ver acá, lo que les estoy mostrando es el mismo rendimiento ponderado de esos 13 años con las dos rotaciones, en donde como pueden ver acá abajo, es esto que tienen acá a la izquierda, es la rotación estándar, y en las barras azules corresponden a la rotación intensiva, que recuerden tenía casi dos cultivos al año. Lo que puedo ver de manera inmediata, sin detenerme en los tratamientos fertilizados o sin fertilizar, es que a medida que intensifico la rotación, estoy produciendo más grano. ¿Por qué estoy produciendo más grano? Obviamente porque estoy sembrando más cultivos al año. Entonces, acá lo que estoy viendo es que la intensificación me permite aumentar la producción. Y la otra herramienta que me permite aumentar la producción, fíjense que es la fertilización, porque cuando estoy en un tratamiento testigo, en ambos casos estoy en 5.000, 5.500 kilos, y a medida que empiezo a fertilizar, en un caso paso a casi 8.000 kilos, en otro caso supero los 9.000 kilos, y prácticamente una vez que llegue a aplicar nitrógeno, fosforo y azufre, los rendimientos se estabilizan y no crecen a medida que voy agregando potasio, magnesio o micronutrientes. Esta información creo que es muy interesante porque les muestra claramente, a través de resultados, este concepto de empezar a integrar buenas prácticas como es la rotación de cultivos y la nutrición, en donde claramente cuando intensifico y nutro los cultivos de manera apropiada, eso tiene un impacto directo en la productividad de los cultivos. Lo que por ahí no es tan claro como quisiéramos es la intensificación de la rotación cuando comparamos un cultivo de manera puntual, en este caso maíz, maíz acá en la campaña 2003-2004, en la rotación estándar y en la rotación intensiva, estamos viendo que el rendimiento no crece, lo cual también es una buena noticia porque significa que estamos haciendo más cultivos al año, como les comentó Rodolfo, más cultivos al año se hacen expensas de mayor consumo de agua, y esto lo que nos está diciendo es, estamos consumiendo más agua y el rendimiento no se nos cae. Entonces el mensaje acá es, puedo intensificar la rotación, puedo producir más grano y no estoy poniendo el riesgo del sistema, no estoy en el límite en donde tengo que empezar a reducir esa intensificación, esa cantidad de cultivos al año. Creo que acá la información es bastante clara. Y también otra información muy contundente, y volviendo a una de las recomendaciones de Rodolfo, empezar a mirar, no kilos por hectárea de grano, sino eficiencia en el uso de los recursos. Acá les estoy mostrando la eficiencia de uso de agua, medida como kilos de grano por milímetro de agua precipitada, y en este caso a la izquierda tienen la rotación estándar, en donde el tratamiento testigo tiene prácticamente 6 kilos por milímetro, la rotación intensiva cuando no se fertiliza también casi 6 kilos por milímetro, pero fíjense que en la medida que fertilizo e intensifico, paso a producir 10 kilos de grano por milímetro. Acá hay una cuestión interesante, acá yo tengo un tratamiento testigo que no se fertiliza, en ambos casos rotación estándar y rotación intensiva. ¿Qué pasa si yo intensifico la rotación pero no la acompaño de una nutrición apropiada? Fíjense que la eficiencia en el uso del agua no cambia demasiado, paso de 5,78 a 5,90. Entonces, cuando hablamos de intensificación de la rotación, tenemos que acompañarla con otras prácticas, como en este caso estamos viendo la nutrición de cultivos, en donde esta rotación estándar, pasamos de 9 kilos a producir 10 kilos, que parecería que no es un aumento tan grande producir un kilo más, pero cuando uno lo pone a lo largo de esos 13 años, realmente la diferencia sí es más que significativa. Entonces, de nuevo, empecemos a mirar cuando queremos comparar sistemas, cuando queremos comparar prácticas, de esta manera, eficiencia en el uso de los recursos, en este caso eficiencia en el uso del agua. Y también creo que es importante y creo que los afecta de manera directa y es algo que ustedes están permanentemente mirando, cómo son los números de esto, bueno, de intensificar y rotar. Sí, el fertilizante tiene un costo, ese costo puede ser alto, bajo nunca, pero alto o más alto dependiendo de la campaña. Ahí de nuevo, quizás lo importante es mirar la relación precio de grano, precio de fertilizante, pero fíjense que intensificar la rotación y a su vez nutrir los cultivos de manera apropiada también es un buen negocio. Acá lo que les estoy mostrando son resultados de la red del CREA Sur de Santa Fe, que es un convenio entre el CREA, el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas y ASP, en donde tienen dos campos, acá a través de cuatro campañas se fue fertilizando con nitrógeno, fósforo, azufre y la nutrición balanceada con los tres nutrientes. Y fíjense, cuando se aporta nitrógeno, esto es margen bruto acumulado en esas cuatro campañas, llega a 800, está expresado en dólares por hectárea, 868 dólares por hectárea, el fósforo algo menos, el azufre algo menos, pero cuando se combinan los tres nutrientes estamos subiendo a prácticamente más de 2.000 dólares por hectárea en esa secuencia de los cuatro años. Fíjense acá, otro campo, otro ejemplo, algo menos, acá tenemos un balance, un margen negativo a fósforo y azufre, ¿qué nos está diciendo eso? Y bueno, probablemente ese ambiente, en esa situación, tengo un suelo que está muy bien provisto de fósforo y seguramente no tengo respuesta a la fertilización fosfatada. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay que fertilizar? No, porque si continuamente no fertilizo y extraigo nutrientes con el grano, evidentemente voy a llegar a una situación donde voy a empezar a extraer más fósforo del que me llevo en el sistema y voy a empezar a tener niveles de nutrientes por debajo de los críticos, donde ahí sí se me va a empezar a resentir el rendimiento y lo mismo ocurre en azufre. Tengan en cuenta que acá estamos hablando de una rotación maíz, soja, trigo soja, es decir, lo que en el ensayo anterior hablábamos de rotación estándar, es decir, una buena rotación. Recuerden los números 2100 y 1150. Fíjense que acá estamos con una rotación que se ha intensificado, estamos hablando de maíz, trigo soja, es decir, tenemos un cultivo y medio por año, tenemos un año maíz y otro año, al año siguiente, trigo soja, es decir, más cultivos al año. Y fíjense lo que ocurre. Obviamente, cuando hablamos de nitrógeno, tenemos más gramíneas en esa rotación, lo que hace a margen bruto de nitrógeno se incrementa, fíjense que también hay un incremento en lo que hace a fósforo y azufre, probablemente porque la demanda es superior. Y si bien acá tenemos más años, fíjense que también la rentabilidad, el margen bruto de ese tratamiento fertilizado con nitrógeno, fósforo y azufre, es superior al de los otros nutrientes aplicados individualmente. Entonces, acá tienen otro ejemplo de cómo la combinación de intensificación de la rotación y nutrición balanceada genera los mejores beneficios, y en este caso, los mejores resultados desde el punto de vista de margen bruto. Una manera de conclusión de esta parte de la presentación, creo que es importante y se ve claramente la respuesta contundente a nitrógeno, fósforo y azufre en ambas rotaciones. Creo que también queda bastante claro que la intensificación y la mayor frecuencia de gramines en la rotación aumentan la cantidad de grano producido, pasamos de una rotación de 1,4, 1,35 a 1,85 en una situación, y de un cultivo al año o 1,2 cultivos al año o 1,5. Y evidentemente mejoramos la eficiencia de uso de agua, lo vimos en las diapositivas anteriores. Uno de los mensajes también interesantes es que la intensificación previa de la rotación no resiente el rendimiento de un cultivo individual, lo vimos cuando analizamos el rendimiento de maíz, y nos queda la duda si la intensificación mejora el ambiente productivo y con ello impacta en los pisos y techos de rendimiento. Probablemente vamos a necesitar una mayor cantidad de años, un mayor periodo de tiempo para poder entender qué es lo que está pasando en esa situación. Tengan en cuenta que apenas estamos hablando de 13 años y los resultados que yo les mostré son de los primeros años. Sería interesante ver los resultados de los últimos años para ver cómo se traduce eso en rendimiento. Uno de los temas que también mencionó Rodolfo en su presentación es la inclusión de cultivos de cubierto, cultivos de cobertura. En este caso yo voy a hablar de leguminosas, más concretamente de la vicia como cultivo de cobertura invernal, como antecesor de maíz. En este caso, información del sudeste de Córdoba, de la zona de Montegüey, nos habla de que es factible producir en esa región alrededor de 5 toneladas de materia seca por hectárea. Hay años donde las precipitaciones no son tan favorables y se logran alrededor de 4, 3 toneladas y media, 4. Hay buenos años donde se logran hasta 6 toneladas. Si eso uno lo afecta por la concentración de nitrógeno de la biomasa, estamos hablando de 130 kilos de nitrógeno, que si a su vez lo traducimos en kilos de fertilizante, estamos hablando de una cantidad interesante de fertilizante y si lo traducimos a dólares, también una cantidad más que interesante. En lo que hace a manejo, simplemente algunos comentarios muy rápidos. Se trata de 3 especies, de ciclo otoño-inverno-primaveral. Como mencionó Rodolfo en su presentación, es muy importante sembrar lo más temprano posible. Acá tenemos alguna información de densidad, distanciamiento entre hileras, lo que es la parte de plagas. Pero básicamente quería compartir con ustedes alguna información que hemos generado en Ocandú con Grupo Romagnoli. Acá les estoy mostrando rendimiento de maíz en barbecho limpio y con antecesor vicia. Y acá lo que ustedes tienen son distintas dosis de nitrógeno, 0 nitrógeno, 60, 120 y 180. Estos son kilos de nitrógeno elemento, no es fertilizante. Y fíjense qué interesante que en la medida que yo voy aumentando la zona de nitrógeno, el rendimiento crece, que es lo primero que puedo ver. Pero crece en mayor medida cuando tengo vicia que cuando no la tengo. Lo cual me está mostrando, en primer lugar, un aporte significativo de nitrógeno, de nitrógeno biológico, a través de la fijación biológica. Porque fíjense acá, cuando no aplico nitrógeno como fertilizante, ya tengo un diferencial de 1.200 kilos. Es decir, estoy produciendo 12 quintales más por el aporte de nitrógeno. Pero fíjense que con la dosis más alta, estoy produciendo 24 quintales más. Entonces, no solo estoy produciendo cuando no tengo nitrógeno, sino que a medida que lo agrego, esa diferencia aumenta. Esto se dio en la campaña pasada. Fue una campaña de buenas precipitaciones, que es una de las claves que Rodolfo mencionó a tener en cuenta. Pero también nos han ocurrido situaciones como esta, y creo que es importante mencionarlo, en donde, como pueden ver, el antecesor vicia en las barras azules y el antecesor barbecho en las barras, de este lado se ven rojas, acá verdes, donde el rendimiento fue superior. Y esto se da sobre todo en situaciones donde las precipitaciones no acompañan. Acá se secó la vicia el 30 de octubre y se sembró el maíz el 4 de noviembre. Pero hay situaciones que se parecen más a la que les mostré en la primera diapositiva de vicia, en donde el rendimiento con el antecesor vicia se ve favorecido al rendimiento de maíz a medida que vamos aumentando la dosis de nitrógeno. Y acá en este caso nos tocó un año niño, donde el secado de la vicia se hizo a fines de octubre y se sembró a mediados de noviembre el maíz. Algunas consideraciones sobre vicia, ya para ir terminando, se ve una respuesta lineal a dosis crecientes de nitrógeno con y sin vicia. En años lluviosos hay un efecto positivo de la inclusión de vicia en el rendimiento de maíz, algo que parecería bastante coherente. Y en años secos el impacto puede ser positivo o negativo en función de la disponibilidad de agua en el periodo crítico. No tanto del agua precipitada durante todo el ciclo del cultivo, sino que es clave el periodo crítico, una cuestión que también parece bastante lógica, pero en años niña es mucho más crítico. Y ahora sí, para terminar con algunos comentarios finales, creo que claramente la intensificación productiva es una necesidad actual por demanda de alimentos y por disponibilidad de recursos que cada vez es menor. También vimos que la producción intensiva de manera sustentable va a empezar a ser considerada por las empresas que están comprando lo que ustedes producen. Es importante adoptar buenas prácticas. Nosotros hicimos mención a dos de ellas, la rotación de cultivos y la nutrición, pero es importante incluir otros conceptos como lo que es el manejo integrado de plagas, como es la aplicación o manejo eficiente y responsable de fitosanitarios, etc. Estamos hablando de rotación, nos estamos refiriendo a rotar los cultivos de manera intensiva y pensar también en el concepto de diversidad de cultivos que formen parte de esa rotación. Tenemos que nutrir los cultivos de manera balanceada. Nuestra experiencia en el sudeste de la provincia de Córdoba nos indica que la combinación de más cultivos, es decir, intensificación y nutrición, mejoran la productividad y también nos permiten ser más eficientes en el uso del agua. La vicia parecería que es una alternativa interesante como cultivo de cobertura para intensificar esa rotación. En años niño, eso es claro, en años niña por ahí hay que tener alguna precaución y esto coincide bastante con el comentario de Rodolfo. Los cultivos de cobertura no son para todas las situaciones, para todos los ambientes y para todos los productores y ni siquiera para todos los años. Y también lo que vimos, alguna cuestión relacionada a márgenes, un margen bruto, la intensificación, la combinación de rotación y nutrición, mejora el margen bruto de los cultivos. Con esto les agradezco a todos por el tiempo y nuevamente agradezco a Don Mario por la invitación y espero haber cumplido con los tiempos que me pidieron. Gracias. 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 Gracias.